¡Suscríbete al canal! Porque les gusta cuidarse, porque nos gusta que se cuiden y entre todos podemos mejorar la salud. ¿Cómo? Dirán ustedes. Bueno, pues con pequeños gestos, pequeños gestos que podemos integrar en nuestro día a día. Elegir unos alimentos u otros en función de sus nutrientes, elegir unas actividades u otras, mando de televisor o paseo activo con la familia. Pues simplemente esa elección ya está determinando, por ejemplo, la salud de nuestros huesos. ¿Qué decir de la alimentación y sobre todo la suplementación? Cuando debemos cubrir esas carencias, esos agujeros que deja la nutrición para fortalecer herramientas tan importantes como puede ser el cerebro o la memoria o esas mismas articulaciones que echamos luego a andar y a correr para que nos funcionen. No digan ustedes eso de, es que con los años me van saliendo algunos achaques. Bueno, a lo mejor es que no hemos llenado todo lo que debíamos llenar, esas despensas, ¿no?, para envejecer de forma saludable. De todo ello hablamos en este programa y de muchas otras cosas más. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, gracias. Es verdad que cuando llegamos a una edad y empezamos a notar ese dolor, que no nos recuperamos de las cosas de la misma manera, y en el fondo, pues también hay que, igual que somos precavidos para un plan de pensiones, en lo económico, también deberíamos ser precavidos un plan de pensiones en lo saludable. Es que no tenemos tiempo a todo y tenemos que priorizar. Es más importante el plan económico que la salud, ¿no? Pero la mala salud cuesta dinero, ¿eh? Y mucho. Hombre, gastamos más, pero bueno, hay que invertir un poquito más en salud, hay que invertir más con un concepto más preventivo, como tú bien decías, y en este sentido, pues, es muy importante. Sabemos que no vamos a garantizar la misma intensidad energética, sabemos que los tejidos envejecen con el paso de los años y a partir de los 25 o 30 años, pues las metaloproteínas hacen estrago y nos van dando todos los días, todos los días, perdemos un poquito más, un poquito más, y esto, podemos trabajarlo, podemos trabajarlo y podemos llenar las despensas, como tú bien decías. Para eso lo mejor es trabajar por ciclos. Trabajar por ciclos porque muchas veces queremos hacerlo todo a la vez, a veces escuchamos que todo nos viene bien, lo que mencionamos en el programa, y tenemos que saber priorizar. Dedícale un tiempo a trabajar la energía, la vitalidad, el trabajo mitocondrial, importantísimo para reactivar los procesos energéticos y la energía de los órganos vitales, como es el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, los músculos que mueven nuestras articulaciones, pues necesita que tú hagas un trabajo, porque si no vas a llegar a la tercera o cuarta edad, arrastra, arralente, y esto, como cada vez que vivimos más, pues vamos a testar más tiempo, mal que bien. Entonces, el trabajo mitocondrial es importantísimo, reactivación de las mitocondrias, ahí, por ejemplo, el ala force nos puede ayudar, ese ácido alfa-lipoico de alta potencia, pues es un buen reparador mitocondrial, y de todas las sustancias que lo pueden estar oxidando, como es el exceso de hierro, porque, por cierto, también, para las personas que tienen altos niveles de ferritina, que es un indicador de alta concentración de hierro en nuestro organismo, ¿qué pasa con el hierro cuando lo dejas afuera en el patio de tu casa, en la terraza? Oxida. A los días se oxida. Claro. Pues esto mismo ocurre en todo nuestro organismo cuando hay exceso de hierro. Ya. Aumentan los grupos hidroxilos y esto se traduce en oxidación, y esto se traduce que nos va a pasar factura. Esto hay que contrarrestarlo, pero desde ya, el trabajo mitocondrial, por ejemplo, se ve afectado con los 40 años aproximadamente, 40-44, y hay un déficit de un 40%. Entonces, hay que trabajar con el ácido alfa-lipoico, hay que trabajar con esa encibita, esas enzimas antioxidantes, hay que aportar el ácido elágico, el extracto de la granada, que está también en la cáscara marrón de las nueces, esa telita que está más cerca del fruto seco, pues también tiene la capacidad de aportar mucho, mucho, mucho ácido elágico que ayuda a parar las proteínas que van destruyendo nuestro tejido, nuestro sostén, y además estimula la mitofagia. ¿Qué es la mitofagia? La recuperación de nuestras mitocondrias. Entonces, hay que rejuvenecer, hay que buscar todas las técnicas posibles para, a través de la alimentación, sabemos que lo tenemos. Ahora, si no lo hacemos sistemáticamente, los suplementos nos pueden ayudar con ese omega-3, que es súper esencial, también recomiendo hacer ciclos de vez en cuando con un suplemento que aporte el omega-3, concretamente la fracción de HA, como es el óleo omega-3, importantísimo, porque el omega-3 reactiva los receptores de nuestras membranas, de todos, del cerebro, del corazón, de todas las membranas de nuestro organismo. Y cuando tú hablas de reactivar receptores, ¿qué es? Abrir las puertas a los nutrientes, porque si las puertas están cerradas y tú dices los nutrientes, no entran. Y estas puertas cerradas se las encuentran muchas personas, utilizan los suplementos, hacen una correcta alimentación, sin embargo, no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque los receptores están cerrados. Hay que abrirlos. ¿Quién los abre? El omega-3. Por eso es muy importante este ácido graso esencial. Y que esté presente en prácticamente todas las suplementaciones, ¿no? Exactamente. Para que empiece a activar otros trabajos que haremos de forma posterior. Y por ahí podemos plantear un día un programa que podemos hacer por ciclo para ayudar nuestra salud. Lo apunto. ¿Qué podemos recomendar? Entonces, dedicarle el programa a los ciclos. ¿Cómo podemos trabajar los diferentes sistemas? ¿Y con qué suplemento? ¿Cuál es la alimentación más adecuada? Y posiblemente nos centramos así. Yo creo que es una buena idea profiláctica para la salud. Sí, porque además habrá quien empiece por el tejado y no entienda por qué no ha funcionado esa construcción de su casa, ¿no? Exactamente. Y si empezamos por los cimientos y los pilares, pues luego todo se sostendrá. Eso es pura física y seguro que todos ustedes lo han entendido. Como van a entender a la perfección el dicho, el refrán con el que nos gusta empezar, con el que nos gusta también darle un toque distinto a la salud. ¿Cómo lo han visto las generaciones anteriores o los grandes pensadores o incluso músicos? ¿Qué han dicho de la salud? ¿Cómo lo han vivido ellos? Bueno, pues la cita de hoy, que es de un autor desconocido, una cita anónima, dice, la salud es muy realista, ojo. La salud es simplemente la forma más lenta de morir. Que uno tiene una enfermedad, pues era más rápido, Adrián. Claro, claro. Pero al final es eso, nacemos, pero desde el minuto que nacemos la oxidación empieza. Empieza sí, empieza el envejecimiento, por supuesto. Claro. Ocurren cambios en nuestros genes, la desmetilación, los genes que estaban metilados se desmetilan todos, ya algunos se quedan desmetilados, esos que se quedan desmetilados expresan caracteres, unos caracteres, todo lo que tiene que ver con la parte orgánica, con todo lo que es la parte genotípica de nuestro organismo, pero, ojo, también se abren los genes a las enfermedades. Claro. Y durante la vida, el estilo de vida, cómo nos comportamos, hace que los genes se desmetilen o se abran a su expresión, y muchas veces la expresión es para patologías. Entonces, por eso se le da cada vez más importancia al estilo de vida, a una alimentación mucho más equilibrada, a nuestro entorno. Cómo influye. O sea, epigenética, ¿no?, de la que a la vez hablamos. Exactamente. Cómo el ambiente también hace que se expresen ciertas enfermedades, la situación nutricional. Es decir, que hay muchos factores. Muchos. Que justifican esta frase dicha por esta persona anónima, que tiene toda la razón. Creo que tampoco se ha complicado mucho pensar. No, verdad. No, lo que pasa es que a veces nos perdemos el norte, pero es verdad, claro, para morir hay que haber nacido primero y es un camino que transcurrimos todos. En cualquier caso, bueno, muchos asuntos que tenemos hoy preparados para ustedes, iremos directamente a la consulta del doctor Daniel Cuadra, especialista en medicina integrativa, para hablar de la lumbosiática. Esa afección que de vez en cuando padecemos, casi todo el mundo puede decir que en algún momento de su vida ha tenido algún tipo de dolencia de este tipo y que te inhabilita. Ni trabajo, ni vida social, solamente sofá y cama, y que nos va a ayudar a prevenirla y sobre todo a tratarla. También hablaremos de un tema importante, sobre todo en determinadas épocas de la vida de las personas, como es la osteoporosis. Lo hablaremos con Adrián para saber cómo podemos sobre todo prevenir, ya que hemos empezado el programa animándoles a ustedes a que llenen sus despensas, pues cómo prevenir esa osteoporosis que puede llevarnos a escenarios más graves. Bueno, pues lo hablaremos para terminar relajando, para terminar regalándoles respiración, paz y también actividad física a través del yoga y los consejos, fantásticos consejos de Marta Pérez, nuestra profesora de Jata Yoga, yoga terapéutico. Estos son los mimbres para un cesto saludable que empieza ya, pero ya saben que ustedes, bueno, pues ya pueden pedir información, asesoramiento a través de los teléfonos de información y pedidos de Mundo Natural, 91446000, también en la parafarmacia, mundonatural.es. Pero yo les recomiendo que se acerquen a las parafarmacias de Madrid, Valencia, de Alicante, que pregunten en los centros del Corte Inglés por Mundo Natural y que pregunten por sus asesores, sus especialistas, porque les van a tratar de maravilla. Nosotros seguimos tratándoles bien con más asuntos que tienen que ver con la salud. Si te importa tu salud, parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91446000. Bueno, y vamos ahora directamente, como decía, a la consulta del doctor Daniel Cuadra, especialista en medicina preventiva, para que nos hable de qué. Para que nos hable de una dolencia bastante común y que además genera bastantes bajas laborales, y yo creo que de todo ámbito, incluso sociales, porque cuando uno sufre de lumbocíática, pues el padecimiento es tal que uno casi no se puede mover de la cama. Y si lo padecen, seguro que están afirmando con la cabeza. Vamos a escuchar al doctor Daniel Cuadra, que nos habla de cómo prevenirla, pero también cómo tratar este tipo de dolencias. Hola, hoy les quiero hablar de un problema que está altamente extendido en la población, que son los dolores lumbocíáticos. Este dolor aparece en la parte baja de la columna lumbar y que atrapa de manera importante el nervio que sale entre el plexo lumbar, que está entre la L1 hasta la S1, que sería la zona sacra, y que aparece este pinzamiento en este nervio, que baja por toda la pierna. Este dolor es un dolor intenso, limitante, y que al paciente lo deja en casa sin poder ir al trabajo o poder hacer su vida cotidiana. Habitualmente, los médicos lo que hacemos es explorar al paciente, hacer pruebas de imagen para saber si el problema está en la zona del disco interlumbar. Este disco interlumbar es una almohadilla que tenemos, todas las vértebras de nuestra columna, y que van amortiguando las presiones. Cuando se pinza, se rompe o se extravasa el núcleo de esa almohadilla, provoca el pinzamiento de la zona lumbar y de este nervio, dando un dolor intenso y muy limitante. ¿Qué es lo que hacemos en la consulta de medicina natural y medicina integrativa para controlar el dolor y quitar este problema? Uno de los principales tratamientos que utilizamos es la ozonoterapia. La ozonoterapia es la infiltración del gas ozono médico en las zonas de dolor y de inflamación de la columna lumbar. Otra es la fisioterapia, junto con unos aparatos llamados diatermia y ultrasonidos, para quitar también los dolores musculares que aparecen en esta zona. ¿Qué es lo que lleva a que esta lesión aparezca? Pues muchas veces es la artrosis o el abombamiento por falta de elasticidad y de colágeno en esa zona. Por consiguiente, a los pacientes, aparte de mandarles ejercicios y bajada de peso, también les recomendamos que tomen colágeno hidrolizado, sulfato de glucosamina y algunas vitaminas y minerales que son altamente efectivas para la prevención y la curación de este problema. Sobre todo, para el dolor del nervio ciático, la utilización de vitamina B6, B3, B1 y B12 haría que bajara el dolor del nervio ciático. También la utilización de sílice, junto con la utilización de algunas plantas que bajan la inflamación de esa zona, como la cúrcuma. Como ven, no solamente a nivel del dolor, sino también a nivel de la prevención, podemos utilizar técnicas que ayuden a los pacientes a no sufrir de este grave e intenso dolor. Practicar deporte es la mejor manera de mantener el cuerpo en un estado óptimo de salud. Sin embargo, este produce un desgaste del que nos tenemos que cuidar. TendiPlus contiene bisglicinato de magnesio que ofrece mayores niveles de absorción y biodisponibilidad y ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a disminuir el cansancio y la fatiga. Atrévete con todo. ContendiPlus. De Mundo Natural. Hemos hablado del aparato locomotor, porque en definitiva son nuestros músculos, nuestras vértebras, nuestros huesos, intervienen en el movimiento y son ellos los que pueden llevar precisamente a una situación como la que nos describía el doctor de lumbocidática. Pero ¿cómo podemos cuidar nuestras estructuras? Estructuras que corren riesgos, corren riesgos de padecer si no las nutrimos bien, si no las movemos, porque para eso se crearon, para ser movidas, pues podemos padecer enfermedades o dolencias como puede ser la osteoporosis. Que Adrián González, el problema de la osteoporosis o uno de los grandes problemas es que no avisa, que es silenciosa. Entonces, es a partir de esas densitometrías que se realizan en los centros médicos la única manera de conocer cómo están, cómo es la salud de nuestros huesos. Hay otros métodos. ¿Cómo? Está también en Metabolitos NTX, que te mide la cantidad de colágeno que eliminas a través de la orina, es decir, de residuos de colágeno que aparecen en la orina y está relacionado también con la pérdida de masa ósea, es decir, que esto es un indicador de pérdida de masa ósea porque el colágeno también es una estructura que está en nuestros huesos. El colágeno es el cemento de nuestros huesos y el 30% de huesos aproximadamente es colágeno. Fíjate lo importante que es es que muchas veces nos centramos como el aporte de colágeno, estimular la síntesis de colágeno como algo que está único y exclusivamente indicado para la piel, desde el punto de vista cosmético, Sí, es verdad que hay esa creencia. También para las articulaciones, bueno, el hueso es una de las estructuras que también necesita el aporte de colágeno. Entonces, es muy importante en este sentido y prestarle atención a los ingredientes reales que necesita nuestro hueso porque cuando hay problemas de osteopenia en osteoporosis, osteopenia es cuando disminuye los niveles de calcio en el hueso, de minerales en el hueso y la osteoporosis es cuando el hueso ya se hace poroso, poros en el hueso producto de la pérdida de la masa ósea. Entonces, ahí tenemos que saber quién participa, qué ingredientes son los que estamos perdiendo porque esos son los ingredientes que hay que reponer. Quiénes participan en la transportación y en la regulación de esa reparación de hueso, importantísimo también, y esa parte de cemento que necesitamos para la masa ósea porque si no, no estamos dando un producto completo, no estamos utilizando, no vamos por el camino idóneo a la hora de reparar masa ósea. La mayoría de los productos que hay en el mercado para trabajar la masa ósea se centran en aportar calcio y vitamina D. Es verdad. Y para de contar. Es lo que suelen aportarle a las mujeres en época menopáusica o perimenopáusica cuando tienen un problema precisamente de densidad ósea o osteoporosis. Pues mira, ahí lo que estamos haciendo es rompiendo la homeostasis desde el punto de vista mineral. Es algo básico en todo lo que es la biología y sobre todo la biología molecular y en la estabilidad de nuestro organismo. Porque en el hueso no hay solamente calcio, en el hueso hay 21 mineral. Por lo tanto, nosotros tenemos que aportar la mayor cantidad de mineral posible para que llegue a nuestros huesos. Entonces es importante y nosotros proponemos cuando hablamos de recuperación de masa ósea un producto que es el osteosan. El osteosan nos aporta la proporción calcio-magnesio adecuado que también existe una proporción que tenemos que respetar porque si no rompemos homeostasis. Cuando tú rompes la homeostasis entre el calcio y el magnesio normalmente a favor del calcio pues tú lo que estás provocando es contracción. Ya. Por eso muchas veces cuando entran a la parafarmacia y vienen por productos porque me sube gemelo que tengo contracción que tengo problemas en las cervicales que si pensamiento en los nervios lumbares seplexo-lumbosacro que tienen enseguida ¿Usted está tomando calcio? Sí, estoy tomando calcio. Vale. Entonces, sí, podemos ayudarla vamos a darle un aporte de magnesio para que compense cualquier tipo de desequilibrio o esa rotura de la homeostasis mineral por parte de la suplementación con calcio todo el que esté tomando calcio debe poner magnesio y una fuente de magnesio es Tendi Plus ese magnesio que helado ese sándwich de magnesio que hemos logrado el glicinato de magnesio que estimula la relajación y compensa en este sentido. Pero el osteosan ya viene equilibrado por lo tanto en el osteosan no tenemos necesidad es solamente el Tendi Plus lo recomendamos para que está tomando calcio y vitamina D ahora en el osteosan proponemos la proporción dos magnesios por un calcio y damos los otros minerales en forma de polvo de la ostra curiosamente el polvo de la ostra tiene una composición mineral similar a nuestro hueso por lo tanto ya ahí te estamos dando todos los recursos para que tú absorba lo que necesites y lo que no pues lo vamos a eliminar pero vamos a aportarlo ahora no solamente la cuestión es aportarlo la cuestión a veces es absorber a nivel del intestino y ahí es donde nos ayuda la vitamina D en la absorción a nivel intestinal para que llegue a la sangre y necesitamos otro transportador la vitamina K2 la menoquinona que lleva los minerales de la sangre a la calcitonina para que la calcitonina la integre en el hueso entonces es muy importante todos estos pasos y esto es lo que logramos con el osteosan que es el producto que nosotros proponemos para recuperar esa pérdida de masa ósea esa pérdida o la disminución simplemente o incluso muchas personas te dicen dame algo para prevenir es lo que te iba a preguntar es decir ¿está indicado para una persona que ya esté en un proceso de restitución o para no llegar a ese proceso podemos confiar en el osteosan o por un lado primero vitamina D por otro lado también colágeno con este colágeno lo ideal es que nos confirme la desintometría cómo estamos y si nos da información de huesos planos huesos largos huesos cortos pues ahí ya nosotros podemos decidir qué hacer un trabajo preventivo posiblemente si no hay pérdida de masa ósea pues posiblemente hacer vitamina D3K2 puede ser de gran ayuda con corregir una buena una buena alimentación pues posiblemente no haya problema si ya hay indicios si ya hay pérdida pues yo pienso que podemos tomar una cálculita al día del osteosan y si ya estamos en fase osteoporosis incluso podemos tomar hasta dos cálculas al día ahora este proceso se puede mejorar aún más podemos proponer un producto que puede ser el bitanano C esa vitamina C liposomada que induce al fibroblasto a generar colágeno colágeno que no sea anómalo colágeno que se integre bien colágeno que se convierta en el cemento de nuestros huesos por lo tanto el bitanano C en esos casos sobre todo de osteoporosis no lo descarten porque nos va a venir muy bien para estimular una síntesis de colágeno con la potencia de acuerdo a la situación que está ocurriendo en nuestros huesos incluso podemos también tener en cuenta a mano o por ahí cerquita muy cerquita en nuestro botequín como recurso importante el colacel antiox claro colágeno de olisodadopuro también bueno no tenerlo en cuenta sino también utilizarlo porque el detalle que tiene el colacel antiox es que nos aporta también el extracto de la granada ese ácido elágico y el ácido elágico curiosamente tiene la la posibilidad de inhibir las metaloproteínas que ahí incluimos las colagenazas las tubulazas ahí incluimos también las gelatinazas que cortan rompen y destruyen el colágeno y todo lo que es el sostén la matriz extracelular que es responsable de la recaída del envejecimiento de la porosidad del hueso entonces es que va más allá el colacel antiox de estimular la síntesis de colágeno es uno de los pocos productos que hay en mercado que para la destrucción del colágeno si tú estimulas la síntesis y tú paras la destrucción es un doble trabajo el balance final es positivo pero si tú estimulas la reposición del colágeno pero las metaloproteínas siguen actuando entonces casi sale lo comido por lo servido y esto se traduce que dice este producto es lento este producto no lo noto bien es porque realmente no está bien estructurado y ahí nosotros con el colágeno antiox hacemos un trabajo fantástico muy buenos resultados solamente con un envase se toma un sobre al día y con un envase logramos lo que logran otras casas con tres y que además trabaja muy bien estarás de acuerdo conmigo Adrián cuando trabajamos una medicina preventiva por ejemplo a partir de los 30 a 35 que los niveles de producción de colágeno caen significativamente empiezan a caer significativamente pues puede ser un buen momento para llenar esas despensas de las que hablábamos al inicio del programa bueno pues como han visto nos hemos ocupado en el día de hoy del aparato locomotor que como se cuida como mejoramos la salud moviéndole hay que mover los huesos hay que mover los músculos y que mejor que con el yoga que respeta por la naturaleza de los mismos pero nos ayuda a tonificarlo y además nos ayuda a tonificar sistemas que pensamos o que cualquiera pensaría que no se pueden hacer más saludables a través del ejercicio físico pero si no ya verán escuchen el consejo el próximo consejo de Marta Pérez sus consejos de yoga las articulaciones son las zonas en las que se unen dos o más huesos rodilla cadera codo hombro y están expuestas a un prolongado esfuerzo diario Artifin de mundo natural aporta chondroitina glucosamina cúrcuma y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de cartílagos y huesos no pares ayuda a tus articulaciones con Artifin de mundo natural los hombres en general hablan poco de su sexualidad y más si se refiere a problemas como la eyaculación precoz y la disfunción eréctil hoy vamos a ver posturas que en yoga nos van a ayudar a abrir espacio en los isquiones consiguiendo apertura también de caderas cierto es que los hombres a nivel anatómico las caderas las suelen tener más estrechas que las mujeres pero no por eso tenemos que llevar más presión o más tensión al suelo pélvico luego también vamos a relajar toda la zona del piramidal y del glúteo vamos primero a empezar desde la silla colocando las palmas de las manos en los extremos y desde aquí caminamos hacia atrás desde esta postura ya estamos abriendo espacio en la zona de los isquiones toda esta zona se abre por tanto el suelo pélvico se relaja le quitamos el peso nos relajamos respirando si tienes mucha tensión en la zona de las corvas de las rodillas flexionas las rodillas y si no te intentas mantener con las rodillas extendidas bien en la siguiente exhalación voy subiendo en redondo para deshacer ahora bajamos al suelo si molestan aquí las rodillas o las manos o las muñecas puedes colocar una manta de nuevo aquí vuelvo a elevar los isquiones relajando los glúteos suavizando el piramidal inhalo arqueo la espalda exhalo redondeo estas posturas sirven también para las mujeres para relajar el suelo pélvico en general hombres y mujeres para aflojar la tensión del suelo pélvico inhalo y exhalo inhalo y exhalo bien desde aquí deshago me ayudo de la silla apoyando las manos llevo la pierna izquierda adelante y la derecha giro el talón hacia adentro desde aquí inhalo y esta postura que se llama virabhadrasana 1 la posición del guerrero nos ayuda a calmar la energía sexual sea por exceso o sea por defecto porque al mantener la pelvis abierta la energía sexual digamos que baja hacia el suelo inhalo alargo los brazos hacia arriba si tengo mucha tensión en el cuello puedo optar por coger los codos y desde aquí mantenerme o quizás para ti sea más cómodo manos en caderas lo importante es la posición en las piernas exhalando bajo apoyo las manos regreso pierna derecha adelante cambio inhalo exhalando afianzo mis piernas la pierna de delante está flexionada la de atrás extendida alargo el tronco hacia adelante primero manos en caderas respirando llevo los brazos hacia arriba y desde aquí chequeo cómo está mi cuello si prefiero desde aquí y exhalando voy bajando de nuevo la posición de la uva invertida en silla si quieres puedes separar ahora los pies al ancho de tu esterilla y creas más espacio en la zona del suelo pélvico subo en redondo y por último la postura que equilibra la energía sexual garudasana en piernas lleva la pierna derecha adelante la izquierda se queda flexionada y desde aquí intento entrelazar flexiona un poquito las rodillas e intento mantener mi espalda erguida si quieres puedes acercar un poco más la silla lo importante son las piernas en esta postura y esta postura como os digo equilibra la energía sexual exhalando deshago y cambio inhalo primero avanzo con la pierna flexiono intento enganchar la pierna ahí atrás y alargando la espalda abriendo espacio en los hombros me mantengo respiro uno respiro dos respiro tres y voy deshaciendo separo y voy subiendo en redondo siempre abriendo espacio en mi corazón abriendo espacio en los hombros por tanto haciendo yoga podemos prevenir y mejorar aquellos problemas sexuales en los hombres como son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil también Mundo Natural tiene un producto maravilloso que es una sinergia de plantas como el azafrán el ginseng y la leña del amazonas que tomando dos cápsulas antes de la relación sexual va a mejorar mucho esta sintomatología si quieres más información ponte en contacto con ellos www.parafarmaciamundonatural.es y si quieres más información de yoga ponte en contacto conmigo a través de yogasvida.es Namaste pues Namaste también para ti Marta muchísimas gracias por esos consejos y Adrián nada en 10 segundos para que se den cuenta nuestros televidentes nuestros espectadores el yoga nos puede ayudar hasta en bueno pues labrato reproductor la actividad sexual que también forma parte de la salud hay que ejercitar y hay suplementos como Potences nos viene muy bien porque mejora todo lo que es la calidad y la durabilidad de la erección y mejora todo lo que son las relaciones sexuales no solamente por el efecto vasodilatador sino también por la regulación de ese nervio peniano entonces es importante utilizar este suplemento dos cápsulitas una hora antes del acto sexual pues con ese consejo nos quedamos Adrián González muchísimas gracias director de comunicación de Mundo Natural la vida sexual también es salud y nosotros cualquier tipo de salud aquí la hablamos y aquí se la contamos y estaremos trabajando para el próximo programa para seguir eso cuidándoles a ustedes a través de la salud aquí en Mundo Natural hasta pronto Mundo Natural 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 Mundo Natural